¿Dónde está la pareja más alegre? ¿Habes? ¿Hay o no hay? Que levanten las manos Nos han dicho que en Punaello está la gente más alegre del Perú A ver, nos vamos a comprobar, Chino Eso es cierto, ¿ah? Bien, continuamos ¡Escripse! ¡Una! 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 ¡Escripse! ¡Vamos cerrando! ¡Escripse! 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 ¡Arriba la calma! ¡Escripse! 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 ¡Vamos cerrando todos juntos! Aquí sé que amé A tu lado serás feliz Cuántas noches lloré, lloré Cuántas noches lloré por ti No sabías que la distancia Pudo más que nuestro amor No sabías que con el tiempo Me dirías adiós ¿Dónde está la palma? ¡Arriba! ¡Y dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡Que suene las manos! ¡Eso sí! ¡Rico! ¡Arriba! 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 Dije Yo no puedo entender ¿Por qué estoy solo Refugiado en la copa de cerveza En la copa que llora en mi mesa Y hoy llorando junto conmigo Lloraré tomando cerveza Lloraré tomando cerveza Refugio que ni ya tengo Sírvame una compañera De resto nada mejor Catinero Un par de cervezas Refugio que ni ya tengo Sírvame una compañera De resto nada la gente de Puna y yo ¡Eso! ¡Eso! ¡Uele! Y no dejan las manos arriba Arriba, arriba, arriba son más ricos Arriba la palma ¡Eso! 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 Dice Yo no puedo entender ¿Por qué estoy solo? Refugiado en la copa de cerveza En la copa que llora en mi mesa Y hoy llorando junto conmigo Lloraré tomando cerveza Lloraré tomando cerveza Refugio que ni ya tengo Sírvame una compañera De resto nada me importa De resto nada me importa Cantinero Un par de cervezas Refugio que ni ya tengo Sírvame una compañera De resto nada me importa ¡Arriba la palma! ¡Y no dejan las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y no puedo entender! Dice Lloraré tomando cerveza Refugio que ni ya tengo Sírvame una compañera De resto nada me importa Cantinero Lloraré tomando cerveza Refugio que ni ya tengo Sírvame una compañera De resto nada me importa ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Va, va, 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 va! Sírvame usted, señor Muchas gracias ¡Va, ve, 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 eso! ¡Vamos a ir dando! ¡Y nueva! ¡Y nueva! ¡Y nueva! ¡Vue, nueva! ¡Vue, nueva! ¡Ey! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, sabalito! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! A ver, ¿dónde están los amigos de Cuyo Cuyo? A ver, que alza la mano ¡Arriba, sabalito! ¡Arriba, sabalito! ¡Arriba, sabalito! ¡Arriba, sabalito! ¡Gracias!